Distinguidos amigos, vecinos, saludo al distrito de Tornavista, a sus caseríos, comunidades nativas y centro pelado Macuya. Con todos ustedes, muy buenas tardes. Debo informar del primer caso confirmado de COVID-19 en el distrito de Tornavista. En ese sentido, como alcalde, estamos redoblando las acciones de prevención contra el COVID-19. Por ello, se ha dispuesto la conformación del Comité de Desinfección y Fumigación, quienes fumigarán constantemente. En todos los establecimientos comerciales, motos, camionetas y botes, también se ha dispuesto el patrullaje constante de cuatro serenos motorizados, quienes aplicarán multas preventivas para los que no acatan el aislamiento obligatorio. También, se ha gestionado el día de ayer, la adquisición de 50 pruebas rápidas, que ya están en el distrito. Asimismo, invoco a la población a acatar el aislamiento social por el distrito de Tornavista. Amigos, vecinos, les recomiendo, quédate en casa. Te lo recomienda tu alcalde, Freddy Zúñiganco.